Así es, su deportación se debe a varias condenas relacionadas al uso de drogas, lo cual familiares atribuyen a los efectos de la guerra. Para que hubiera ido él a pelear tantos años a donde fue, no debería de estar pasando esto. La familia Armijo, desesperada, tratando de salvar a su hijo Gerardo de ser deportado a México. El veterano de guerra de 41 años de edad y residente permanente, se encuentra en custodia de migración tras varias condenas de droga que lo han llevado a la cárcel. Conducta que sus padres dicen se atribuye al trauma que sufrió en sus dos despliegos a Irak. Creemos que el gobierno tiene el derecho de darle a él la chance de estar aquí. Que le dé una oportunidad, porque en realidad, ¿a dónde va a ir él? Y así con esos problemas. La súplica de la familia es que autoridades lo suelten para que reciba tratamientos mentales, mientras que por otro lado pidan a un juez de migración detener la deportación y comprobarle que Gerardo califica para la ciudadanía. Lo que estamos pidiendo es que tengan compasión, que hagan la decisión correcta con esta persona quien ha dado tanto por este país. Lo que estamos también pidiendo es que el gobierno lo deje salir para que él pueda pelear su caso enfrente al juez de migración mientras no estar encarcelado. El padre del soldado teme que de perder esta batalla, su hijo corra peor suerte. Sí, al irse para México. Y como está un poquito así, y como están ahorita las cosas allá, se la va a poner difícil. ¿Y qué va a hacer? A meterse con los... ¿Y sabe manejar armas? Con mayor razón lo van a agarrar. La Agencia de Inmigración y Aduanas respondió a Noticias 48 diciendo, en parte, que cualquier acción tomada por AIS involucrando a un veterano del ejército debe ser autorizado por los líderes de la agencia tras una evaluación. AIS puede tomar discreción dependiendo del caso y cuando sea apropiado para aquellos quienes han dado su servicio al país. La próxima audiencia de Gerardo Armijo está pautada para el 11 de febrero. Oscar Margain, Univisión.